Hagan ahora ¿Te lo hago? Si, si, hace, tiene pico Nooo Chuspe lo tu o te haces amigo Sos enfermo Toma tome, toma Toma tome No, chuspe, que lo haga el ahora Dale boludo Te cuesta amigo Amigo, vos lo que me hiciste es peor Vos no moriste ni vos perdiste el inventario Pero tenes que buscar todo ese coso Tenes que buscar un anda en bloque para su detallar Y bueno, amigo, pa que decís Tranquilo, hace MTP Tranquilo, hace TP si queres Haceme Haceme Haceme, dijiste Si hablas para el culo no es mi problema, boludo Tomatela, boludo Eh, eh, eh Mirá, mirá el karma, mirá el karma Mirá, mirá el karma Mirá el karma El karma saló que fue B El vaso que te metí que te cagaste prendiendo fuego Eso fue el karma Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pará, que te va un pará Un pará Un pará Un pará Un Free Unquito De destruir ¡Ah!